¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, como sabéis, es ni que fuéramos el nuevo Sálvame, cuando era Sálvame, pues siempre ha habido show, ha habido más parte de show que de verdad, ¿no? Siempre es verdad que al final son personas que sienten y padecen y que es verdad que también se pueden llevar mal y que aunque veamos muchas veces que se están tirando de los pelos, como por ejemplo hemos visto últimamente también a Belén Esteban con Kiko Matamoros, pero es verdad que el otro día, por ejemplo, estaban en el anuncio Genteng y bueno, le estaba diciendo a Escaleto Kiko Matamoros que Belén lo estaba pasando mal por su amiga Anabel Pantoja, por todo lo que se está hablando del embarazo, la infidelidad de David, de su chico y una serie de cosas más, por ejemplo Terelu, Carmen Borrego, en fin, todas las amistades que tiene todavía de Telecinco y que se está hablando de ello y claro, ella está en una tesitura y llegó ella, tal y cual, se lo dijo Escaleto, medio se enfadó pero ya luego él le dio un abrazo a ella y ella se lo devolvió en aquel rinconcito de Escaleto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque a veces no dé la sensación de que se están tirando a muerte, no siempre es así pero es verdad que en este caso en concreto Kiko Matamoros, ¿vale? Sí tiene ya una rencilla a lo personal con Víctor Sandoval y Víctor Sandoval con él, evidentemente vamos a ver lo que ha puesto en X y luego vamos a pasar al vídeo en directo del día de ayer lo vamos a ver ahora en diferido de, bueno, cuál ha sido la solución en un principio la solución en un principio ha sido Kiko Matamoros no coincidir con él hasta tal punto que él pues tiene que estar en una especie de despacho que por cierto es súper pequeño tiene que ser súper incómodo estar encerrado en un despacho tres o cuatro horas y decía lo siguiente en X mi decisión es firme y definitiva, no habrá cumbre por la paz en Canal Kiki además los etiqueta para que sepan que dejarse de historia que esto es firme ni otro tipo de zarandajas, no voy a volver a coincidir en un plató con Sandoval que se victimice y se lucre a costa de otro y etiqueta a TEN y a fabricantes TV es decir, a sus jefes, ¿vale? dicho esto ya luego yo le dije que no me lo creían, me dijo el lunes lo veremos a ver, en un principio el lunes el lunes Víctor Sandoval no va, ¿vale? con lo cual no va a ser muy complicado, pero bueno, yo le pregunté ¿pero es solo para el lunes o para más? he sido muy claro, vale, vale, ha sido muy claro si nos atendemos a esto no va a haber cumbre con la paz pero no va a coincidir con él ni el lunes ni ningún día si nos atendemos a eso dicho esto, vamos a ver qué es lo que explicó en el día de ayer para hacer pis aprovechando que Víctor se ha ido entonces en cuanto salga que le quedará poco supongo que él es de pis rápido pues vamos al despacho y que nos cuente cosas que ha vivido de la tarde que no ha podido comentar porque ha estado ahí aislado hombre, y de hecho, sobre todo, ha estado gesticulando mucho, que le he visto yo ha estado como mordiéndose la lengua mucho pues nada, ahora va a tener todo el tiempo que quiera bueno, todo el tiempo que dura la publi de TEN para decir todo lo que quiere y además le quiero trasladar mensajes de la audiencia porque todo el mundo, bueno, todo el mundo mucha gente lleva diciendo desde que está en el despacho aquí está muy bien Escaleto, eh le está preguntando, oye, buena pregunta a Javi de Hoyos como lo puede ser de otra manera y mucho mejor respuesta de Escaleto yo estoy del lado del programa entonces yo lo que quiero es que estén los dos juntos se llama César, por cierto, eh o sea, que se lleven relativamente bien que puedan discutir pero que no monten estos pollos a la pantoja y que remen a favor de este piso y de este programa para que esto pueda servir mucho tiempo y nos dé mucho salseo y mucho juego muy bonito esa es mi posición y no es que no me quiera mojar es que realmente opino que es así y en algunas cosas él se equivocará y en otras se equivocará él Matamoros vemos al despacho o te quieres quedar aquí vamos, venga pues va eso vamos al despacho que si no cuando salga Kiko aquí se vuelve a montar otro otro lío a ver, lo único aquí no tengo nada claro el plano tú siéntate aquí que aquí se te ve bien a ti seguro y qué frío hace aquí para decirlo yo que soy don Calores madre mía vale explica por favor ese tuit que has puesto el tuit que os acabo de leer frente a la supuesta cumbre de la paz que pedía la gente bueno pues aclararle a la gente que no pierda el tiempo chateando acerca de una supuesta cumbre de la paz porque no va a haber cumbre de la paz que valga es decir para mí esto no es un vale yo en este momento cuando lo vi yo no suelo escribirle a nadie la verdad porque es muy difícil que te responda me sorprendió que me respondiera al instante me imagino que me respondió no sabe que soy youtuber ni nada simplemente me respondió al igual que responde a muchos le digo que no me lo creo o algo así y bueno él dice que el lunes lo veremos yo creo que esto será cuestión de tiempo yo creo que será cuestión de tiempo de que termine teniéndose que soportar al igual que siempre se han tenido que soportar una broma no es un montaje no es un show televisivo es simplemente una apuesta personal por mi dignidad por mi dignidad personal y profesional no voy a admitir me parece a ver me parece una catetada que diga por mi dignidad si al final dentro de varios días lo volvemos a ver que en el plato con él me parece hombre cuando alguien se riega diciendo yo de chagua no beberé por mi moralidad y mi dignidad y luego coincido otra vez en el plato me parecería por eso os digo que me estoy pensando que quizás sea cierto de que se han pasado ya todos los límites y como que puede ser verdad que Kiko Matamoro no va de farol descalificación vamos y además estoy seguro que a la directiva le ha dicho o el o yo y hombre eso es feo es feo sé que pasa como en muchos trabajos de o el o yo ya no podemos aguantarnos más nos vamos a quedar aquí de leche pero bueno en fin vamos a ver insultos ni atribución de delitos por parte de ningún personaje que no me llega ni a la suela del zapato dicho sea de paso ni profesional ni personalmente wow es que los ataques de Kiko son un poco duros son un poco duros lo menosprecia siempre yo entiendo que es un tipo muy pasional que que Víctor pues no calla pero de ahí a todo lo que dice está mal o todo lo que dice es una mierda hombre tampoco no tampoco no no admito bromas en base a la incultura como quiso hacer el otro día y decirme que si yo era un listo y que si yo sabía de todo bueno pues tú yo no sé de todo pero tú no sabes prácticamente de nada chaval pero hay una cosa que no entiendo si hasta hace tres días pues he visto que os llevabais bien que había buen rollo de hecho compartíais coche para venir aquí bueno no hace tiempo que vengo diciendo que es muy pesado pero una cosa es eso y otra cosa es pasar esa línea de no te aguanto no ya ya la línea la ha pasado él y ya le avisé el otro día y avisé a todo el mundo que no iba a pasar ni una más si tiene problemas de entendimiento bueno pues no es no es mi problema es el suyo pero tú crees que no has hecho nada malo hacia él no se ha hecho malo no lo he hecho es posible que yo también pero es posible que yo también que yo avisé clarísimamente el otro día que lo que no estaba dispuesto es a soportar salida de tono falta de respeto yo vengo a trabajar y hacer las cosas lo mejor posible él puede venir a hacer el payaso que a lo mejor es su forma de trabajar pero vamos hasta el día de hoy un nuevo ataque a hacer el payaso al final cada uno es como él Víctor es que es lo que os digo te puede gustar más te puede gustar menos yo no quiero defender a alguien por defenderlo pero es verdad que a mí en concreto Víctor siempre me ha hecho muchas gracias y yo es que el día que no está él no me río nada nada porque sí que me aportan otras cosas los colaboradores el resto me aportan polémica me aportan ese tipo de ironía pero Víctor me aporta risa y a mí el resto no me lo aporta bueno Belén alguna vez me lo puede aportar no o cuando los Kiko no sé bromean entre ellos y hacen como los niños malos de la clase pero me refiero así de por costumbre me he miedo de risa con él o sea solo escuchar su vocecita ya me harto rey entonces creo que desmerecerlo tanto ya es demasiado que habrá cometido errores Víctor hombre claro pero igual que Kiko igual que yo igual que todo pero creo que poner en esa tesitura la directiva y jugar con el pan de otra persona no me parece no ha aportado ni una puñetera información de hecho ya os digo que el lunes en teoría no va Víctor ni un contenido sólido ni absolutamente nada lo único que hace es estorbar cuando otro habla hablar por debajo y hacer gracias que no tienen ningún tipo de gracia que es una fábrica de meme por supuesto claro cuando uno es un histrión es una fábrica de meme pero nada más a mí lo que me me preocupa es que al final este sitio es muy pequeño y a nosotros nos gustaría que todos trabajásemos de la mejor manera posible en el mejor ambiente posible y al final la solución de que tú estés en un despacho o que esté él la cosa que no estéis juntos en el mismo espacio yo no voy a volver a repetir esta experiencia y creo que se van a anuncio cuando silencian estos cuando o cuando vuelven de anuncio o cuando se van a anuncio ¿cómo veían los compañeros de Alejandra Rubio a Alejandra? la gente de la escuela todo el mundo se quedó un poco flipando que a ella se le notaba mucho que su meta bueno vamos a ver si sigue hablando ella no tiene carrera de curso de este año ni siquiera lo ha terminado ni el curso ni la muestra final ni nada esto cuando llegó el título te tienes que presentar y ella dijo que había hecho una carrera y el título no había ganas de esfuerzo y de sacrificio lo que iba a tratar era de que los contactos que tiene su familia su madre era lo que le abriste las puertas ahí está bueno pues parece ser que no continuaron hablando del tema pero hubiera estado interesante continuar y a ver que decía más Kiko Matamoro al respecto creo que no por lo que estoy viendo aquí en pequeñito no dijo nada más pues bueno ahí se ha quedado la cosa en un principio ya tengo información de que el lunes Víctor no va es una pena que bueno que haya problemas entre dos compañeros que creo que los dos dan juego es que tú me dices oye de quién prescindiría es que los dos me parecen que a cada uno a su rollo me parecen dos pesos pesados de sálvame para mí que yo entiendo que para otros dirá pues yo a Kiko no lo puedo ni ver pues yo a Víctor no lo puedo ni ver pues yo a ninguno de los dos esto evidentemente es a la opinión de cada uno que por eso quiero que me lo dejéis en comentarios creéis que van a coincidir y esta es la pregunta Kiko Matamoro y Víctor Sandoval en el mismo plató más pronto que tarde o que esto ya es algo que tiene hablado previamente con la dirección del programa y Kiko Matamoro ha llegado a un acuerdo de no volver a coincidir en un plató con Víctor Sandoval de verdad por contrato y ya lo han dejado todo bien cerrado este acuerdo me lo dejáis en comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y ya lo han dejado